¿Cómo están mis amigos? Les presento aquí un amplificador diferencial El amplificador diferencial tiene la capacidad de rechazar el ruido Podemos observar que aquí hay dos pares de transistores Y estos dos pares de transistores son polarizados por estas dos resistencias Aquí hay lo que se denomina la fuente de corriente del amplificador Con la resistencia de 200 ohmios polarizado por la fuente negativa Tenemos a este lado una señal de entrada de 1 kHz, mHz Y tenemos aquí una señal que estoy metiendo como ruido al amplificador Esto lo vamos a notar en el sonido, esta es una señal de 60 Hz Que no va a ser escuchada mientras el ruido no sea demasiado grande O sea, si esa señal no sea demasiado grande Normalmente el ruido en amplificador son señales pequeñas Y lo que se obtiene con este tipo de amplificador es el rechazo al ruido ¿Dónde podemos encontrar el ruido en el amplificador? Pues básicamente está en el rizado de la fuente Cuando se trata de fuentes alimentadas con corriente alterna Que siempre generan un rizado Ese rizado lo estamos simulando aquí Con nuestra fuente de 60 Hz Y vamos a observar como el ruido no se amplifica Vemos aquí que el ruido de nuestra señal es la señal roja Y esa señal no está llegando al parlante Voy a crear el sonido Bueno, y se alcanza a escuchar Que la señal de 1 kHz es la que está siendo amplificada Mientras que la señal de 60 Hz no se alcanza a escuchar Si yo le subo el voltaje de la señal de 60 Hz Demasiado, demasiado ruido obviamente no se alcanza a notar Aquí ya encontramos ya que el ruido está entrando Debido a que ha aumentado el tamaño de la señal de 60 Hz Más o menos hasta 3.4 voltios se está rechazando Eso es lo que se conoce como la razón de rechazo en modo común del amplificador Es lo que determina que tanto rechaza el ruido del amplificador En un video más adelante voy a explicar las características del amplificador operacional Y una de ellas es la razón de rechazo en modo común del amplificador Aquí lo estamos viendo evidente en este pequeño amplificador diferencial Que es la primera etapa de entrada de un amplificador operacional Muy bien, espero que podamos aprender mucho más al respecto Estaré siguiendo, estaré haciendo más videos al respecto Muchísimas gracias, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!